¡Esto! ¡Esto pesa demasiado! ¡Oh no! ¡Se me cayó algo! ¡Oye Pikachu! ¿Puedes pasarme la... ¡Jejeje! ¿Picape? ¡Oh, Pikachu! ¡Hola! ¿Qué ocurre? ¡Pikachu! ¡Oh, yo también te quiero! Bueno, ya que estamos... ¡Yo puedo hacerlo! ¿Pika? ¡Oh no! ¡Ayúdame! ¿Eh? ¡Hm! ¡Brock, no es momento para estar vagueando! ¡Dale! ¡Bah! ¡Que te den! Bueno Pikachu, ya que Brock no quiere cogerte, te dejo aquí y voy a comprar unas bebidas hasta ahora! ¡Pikachu! ¡Pika, pika, 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 Lo siento, ha sido sin querer ¡Hola amigos! ¡Ya he vuelto! Pero solo tenía dinero para dos bebidas Una es para mí Y la otra es para... ¡Qué bien! ¿Por qué me muero de sed? Pues va a ser para Pikachu ¿Para quién si no? ¡Ahí tienes amigo! ¡Cógela! ¡Ah! ¿Y qué pasa conmigo? Yo también tengo sed Yo también tengo sed ¡Deja de quejarte Brock! ¡Pikachu la ha compartido contigo! Yo vengo cargando todo ¿Y ni siquiera puedes comprarme un zumo? Sí, sí, lo que tú digas Bien, vámonos ¡La liga Pokémon nos espera! ¡No sé ni para qué los acompaño! Tranquilo Brock, solo es una rata Daré un paso hacia adelante Y lo dejaré todo en el pasado ¡Eh! ¡Mierda! ¡Noooo! ¡Pika! ¡Maldita rata! ¡Me las vas a... ¡Oh Pikachu! ¡Llevamos tanto tiempo juntos! ¡Menos! ¡Menos mal que no te evolucioné! ¡Pika! No sé qué haría si no estuvieses a mi lado ¡Yo te... ¡Están enfermos! Espera, tengo una idea ¡Qué bonita es mientras duerme! Bueno, creo que voy a darme una ducha Y por cierto Pikachu No te voy a dejar dormir cuando vuelva Voy a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi cosa es ser entrenador Y ya no me sé más ¡Ah! ¡Pika! 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 ¿Pika? ¡Ahora me las vas a pagar Pikachu! ¡Ja ja ja ja! ¿Sabes qué es esto, verdad? Ahora no te muevas ¡Y vente pa'cá! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh, sí te va a picar! ¡Claro que te va a picar! ¡Aprieta ese culito! ¡Oh, sí! ¡Está haciendo pipi con el pájaro! ¡Ay, qué rico, Papu! ¡Oh, sí! ¡Pikachu! ¡Espera, Pikachu! ¡Ya voy! ¡Pikachu! 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 ¡Brock, qué estás haciendo! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡No, Pikachu! ¡Pikachu! 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 ¡Eso te pasa por puta rata! ¡Jamás habrá Pikachu en estas animaciones! ¿Pero qué cojones? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Raichu! ¿Cuál es ese Pokémon? ¿Y nunca se te ocurrió que sería una mala idea? ¿Y tú quién eres? ¡Que te den! ¡Pikachu! ¡Digo, Raichu! ¡Tú no me guardas rencor! ¿Verdad? ¡Venga, te hice un favor! ¡Ay, mamacita! ¡Mejor que corran me mata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jesús! ¡Digo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pi-Pikachu? ¿Eres tú? ¡Sigues siendo tú! ¡No importa qué aspecto tengas! ¡Siempre te querré! ¿Te has cargado a Brock? Bueno, da igual. ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Por fin he ganado la Liga Pokémon! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Has flipado con la animación, eh? ¿Has flipado? ¡Ah, qué mola, eh! ¡Ah, qué mola! ¡Madre mía, eh! ¿Cuánto tiempo hacía que no subía un vídeo tan largo, eh? Y encima ahora me veis la cara. Hoy tenéis el pack completo, eh. Pues vengo a traerte mi careto para decirte que esta animación ha sido posible gracias a la gente de Anime Toons. Los cuales hacen unas animaciones flipantes. Pero bueno, ¿qué te voy a decir si has visto esta animación? Si es que... ¡Es flipante el trabajazo que se pegan! Así que vengo a animarte de que visites su canal aquí abajo que tienes ahí un montón de animaciones. Y además te voy a dejar otro vídeo que a mí, de ellos, me flipa. Porque es de Thanos contra Saitama. Así que tú ya puedes ver la que se puede liar ahí. Así que os animo aquí a que vayáis a su canal para que veáis sus demás animaciones. Y también, sobre todo, que vayáis a la animación de Thanos contra Saitama. Y además en los comentarios de ese vídeo escribáis ¡Ay, viva el pájaro de Saitama! ¡El pájaro forzudo! Y también de paso os animo a que vayáis al canal de Rai. Que, bueno, es un Brock bastante sensual. Ya lo has escuchado lo que ha sufrido en el vídeo. Y se merece también que le hagáis una visitilla a su canal. Porque, bueno, es la segunda voz del canal. ¡Qué menos que darle amor a Rai! Y además de Rai, también te dejo el canal de Niki. Te lo digo aquí bajito. ¿Por qué? Porque tienes que enterarte bien. Que ha sido la chica que ha doblado a Pikachu. Así que te dejo aquí abajo el canal. Porque ella también ha participado varias veces en el canal. Y merece que vayáis también a conocerla un poquito y su trabajo, ¿no? Así que ya sabes. Ve ahí, ve ahí, ve ahí. Que si no, Niki luego se enfade y me pega. ¡Pikachu! Rai, te quiero. Y muchas gracias por estar aquí en un vídeo más. Espero que lo hayáis disfrutado y que hoy se haya sacado una sonrisita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, papá! ¡Humas! Da, 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 darle a like. Da, 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 dale a like. Suscríbete y serás muy sensual. Da, 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 dale a like. Da, 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 dale a like. Suscríbete y serás muy sensual. ¡Oh, sí!